No se permiten criminales. Es un crimen serio piratear canales de TV acordando leyes de derechos de autor. Para más información visita app.todiscoverykids.com ¡Apaga tu tele! Te lo repito, es un crimen serio piratear canales de producción a canales de derechos de autor. Gracias a su moción, visita app.todiscoverykids.com ¡Apaga tu tele! ¡Apaga tu tele. ¡Apaga tu tele. ¡Apaga tu tele! ¡Apaga tu tele es el último castillo! ¡Apaga tu tele. ¡Apaga tu tele. ¡Apaga tu tele. ¡Suscríbete al canal!